no más de ser divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es marcarina muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy como siempre les digo como les explico esto es este momento de la campana que siempre yo lo hago lo explico diferente y este este prólogo anticipado de la lectura siempre trato de no sé contarles algo o de enseñarles algo no a veces me paso de raya pero bueno es parte del canal es parte de mi personalidad a lo que iba es utilicen el momento de la vibración de la campana para aquello que ustedes quieran realmente intencionar porque porque es una vibración alta es como estar en frente a un gran punto de fuerza así como la naturaleza la naturaleza es la esencia de dios si si tú quieres buscar el poder de dios lo buscas en la naturaleza en una playa en un bosque una montaña en un en un campo en los animales en las mascotas en la naturaleza así ahí está dios ahí está la expresión del poder de dios la campana es un sonido que el sonido representa la naturaleza así es una naturaleza que estamos tratando de traer con aire tierra y todos los elementos que tenemos en la mesa que tratamos de traer un pedacito y con la campana lo que hace es fortalecer o maximizar lo que es el poder de dios el poder de creación el poder que tienes tu ser divino que lo tienes en tu interior tú eres parte creadora co creadora del universo tú tienes que entender eso tú eres parte de dios no eres una usar divino dependiente de que otro ser divino te favorezca no tú eres las consecuencias de tus decisiones y las consecuencias de tus manifestaciones o oraciones o meditaciones depende la religión que te guste más no importa la religión lo que importa es la intención del corazón si cuando tú le colocas buena intención a lo que tú estás manifestando pidiendo o tratando de ayudar a otros bueno eso es como energía frecuencia altísima que vibra como ondas energéticas sí y rápidamente va a buscar en el universo en una en un área de la dimensión quinta o sexta que ya está eso materializado para bajarte a tu nivel de la dimensión tercera pero todo depende de ti de lo de que te la creas si de que te creas lo que estás pidiendo bueno hablando de eso la carta del 7 de espada que me saltó acá la voy a dejar ahí vamos a ver si tiene algún mensaje oculto para ti esta carta como ustedes ven esta energía habla de tratar de auto engañarse sí porque estoy sacando para ti que con el 8 en te estás como tratando no sé si eres tú no te enojes pero trata de poner cara bonita cuando en realidad quieres decir cosas que no podría decir socialmente correcto si hay algo que tú estás como atragantado atragantada en el chakra y de la garganta y que tiene ganas de sac 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 poner a cada uno en su lugar si si no eres tú hay alguien así que está cerca tuyo que probablemente usa esa careta así esa sonrisa que no lo es vamos a ver después quién es esta persona y si es para ti te puedo asegurar que el tarot lo va a clarificar ahora si va campana y como te dije utiliza este punto de fuerza para energía para mí ser divino por favor 7 de espadas 9 de oros 9 de oros a mí me encanta habla de del momento de momentos de momentos de recoger los sembrados y habla de la madurez habla de que los frutos están prontos esta carta fue la última creo que la voy a sacar de los océanos porque me sale muy seguido la carta de la tranquilidad si estas dos cartas están 9 9 es como que tú estás entrando en una etapa mira en una etapa de sanación una etapa de curación una etapa de liberación lo único me preocupa es tu mente que es lo que te vengo diciendo no es la mente lo es todo porque la mente digamos que se conecta con el espíritu para decirlo de una forma más simple es como que como que las ilusiones que tienes en tu mente siempre se hacen realidad siempre porque no hay límites ser divinos la mente es infinita el universo es infinito tú vienes sanando tú vienes con proyectando fundamentalmente algo muy bonito el tema es esta carta que ya voy a investigar porque tú estás ahí y aparece tu mente con poca claridad si es como que no aquí está vamos a dar hacia adentro si esto está bajo el mazo es como que por algunas circunstancias de vida si tú esta es una carta negativa si te voy a clarificar eso porque si no van a carena está quedando loca tú aquí hay una persona que está dentro de su conciencia si dentro de su entendimiento pero acá hay muchas bocas que hablan de más o muchas energías negativas del astral oscuro para decirlo de forma delicada que esa esos almitas esos espíritus no es que sean demonios simplemente no encontraron su luz no encontraron su camino y qué sucede cuando ven una persona bien bien concentrada con una energía fuerte si ves y ves acá hay una energía que sale de su cabeza y sigue si y quieren cerrar acá la acá este 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 caminito que sigue hacia lo sublime si quieren cerrarte eso para que tú te quites esa calma esa serenidad esa emoción esa paz que conquistar te y esas almas como te digo no son demonios como lo dicen en muchas religiones sino simplemente son parte de del universo también si simplemente son espíritus que están desesperados en algunos casos de tan desesperados que están tratan de él como te explico tratan de sobrevivir si están en un plan de sobrevivencia a tal punto que van a atomizarte en la mente y tú me dirás pero maca cómo hago para que no atomicen mis pensamientos a ver seres divinos quiero que entiendan que los pensamientos son pensamientos son influencias negativas del astral si pero tú te mantienes serena o sereno tú no tienes por qué hacer caso de pensamientos en el momento en que tú le das poder ahí sí te domina sí y ahí sí es mucho más complicado la sanación y el el buen el buen caminar en este planeta así la mente si ustedes supieran la lo realmente influenciables que es el ser humano desde el astral ustedes no tienen idea como medio yo les puedo garantizar que el 90% de sus pensamientos son influencias de espíritus que están en esta situación de espíritus perdidos y tú me dirás no pero yo tengo mi dios o mi jesucristo que me salva mi religión bueno tú cuestiona te cuestiona te porque yo estuve 20 años en el evangelio y sin embargo a mí me seguían influenciando por más ayuno que hiciera por más que hiciera todo lo que pudiera y todo lo que me indicaban a mí la mente me la tenían caótica así me la tenían como 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 agarrar un puño así sí como que me dominaban con por completo y yo no lograba mantenerme si lograba alcanzar pero no lograba mantenerme en ese estado de paz en ese estado de sanación que venías bárbaro entonces busca cuestionarte qué pensamiento es tuyo y cuál es no tuyo cuando no es tuyo y cuando te das cuenta que es negativo y completamente te quita del camino lo cancelas es simplemente lo cancelas hace un sonido lo cancela entonces ser divino camina en tu vida analizando lo que piensas si analizando lo que piensas porque aquí tu mente está bastante caótica así son pensamientos que no te permiten ves esta boca que no te permiten tomar las decisiones correctas y es como que estás peleando una batalla permanente con este tema todo depende de cuál es tu sueño qué es lo que quieres crear tú no puedes crear tranquilidad recompensa sanidad si tu mente está pensando lo negativo imposible así que vamos a investigar sobre eso y vamos a tratar de de averiguar un poquito y darte herramientas y con el tarot vamos a cortar aquí para que las energías se mezclen vamos a dar herramientas con el tarot para que puedas quizá analizar cómo cambiar esos pensamientos o qué es lo que te está trabando o qué es lo que te está cortando la alegría bueno básicamente esta carta quiero que lo observes es una madre con una niña o una tía o una madre que tiene le da a una copa que las copas son sentimientos y y el 6 de copas habla siempre del pasado en la carta del tarot que siempre habla del pasado o sea yo pregunté qué era lo que a ti te tenía la mente tan afligida o qué es lo que abre tu mente hacia influencias no correspondientes a tu realidad que no que no son buenas y esa esa abertura que dicen que son portales que tú abres o en fin hay un poquito de verdad si cuando tú estás en baja vibración estás con la mente así bastante tocada bastante débil o o vulnerable con circunstancias no sanadas del pasado con madres hermanos alguien del pasado una hermana si en 6 yo pregunté por qué tenías la mente tan como como autosaboteando decir entonces buscan el pasado trata de perdonar desde el alma porque no adelanta soltar y simplemente ignorar ignorar no es soltar sí ni tampoco sanar el rey de espadas acá el rey de espadas me está diciendo que si ustedes observan es una persona que mira hacia atrás con una espada el tarot está diciendo a ver ser divino mira hacia atrás y corta corta todo aquello que no te corresponde a ti en este momento por lo menos en este momento probablemente más adelante cuando tú ya estés más firme más seguro más segura en otro en otra frecuencia tú podrás hacer frente a circunstancias del pasado pero en este momento cuando yo pregunto qué es lo que debe hacer para curarte para sanarte el rey de espadas habla de de razón si habla de que apliques la lógica que apliques que cortes con lo que no corresponde que tus pensamientos sean positivos el rey de espadas el rey de los pensamientos la espada es en la mente entonces el rey de espada es esa energía que habla básicamente de el poder del pensamiento pero del poder del pensamiento desde lo positivo si para sanarte pensamientos positivos y desde desde la verdad si desde desde lo que tú quieres atraer con tu frecuencia o que fuerte muy bien ahora vamos a ver que quien más aparece en tu lectura del día de hoy el mundo y no me daba cuenta que carta era pensé que era la emperatriz pero no es el mundo carta del mundo madre mía ser divino aquí tú vienes a cambiar muchas cosas y a cambiar muchas cosas de tu vida y también de tu destino la fuerza bajo el mazo el mundo y la fuerza clarificación por favor vamos a ver de dónde de qué es lo que quiere decirte vamos a sacar dos cartas más qué quiere decirte el tarot con la carta del mundo la carta del mundo es la reina de la reina de bastos usted me dice macarena no estoy entendiendo nada así ya sé disculpenme tú vas a tomar decisiones tan importantes porque la reina de bastos es una energía de tomar decisiones laborales o que tengan que ver con movimientos y tú vas a tomar un movimiento con alguien de tal manera o vas a viajar lejos por la carta del mundo lejos o algún lugar de fuera de donde tú estás y porque esta persona toma decisiones y va en búsqueda de alguien que está en algún lugar del mundo eso es básicamente lo que está diciendo tú vas a hacer ese movimiento y le vas a tener coraje para hacerlo si no sé si eres tu coraje y si ahí están las dudas y ahí están las dudas mira cómo te agarras la cabeza y tienes miedo de enfrentarte a circunstancias que te vuelvan a atrapar en la negatividad de cualquier forma aquí aparece una persona o eres tú que toma la iniciativa por así decirlo o de buscarte o de tú buscarte eso es lo que verificame esto muchos nueves 9 9 9 9 que 9 significa la numerología el comienzo del fin por decirlo de una manera y la torre ser divino mira esa torre lo que es esta chica cayendo ahí es como que tus pensamientos se transforman literalmente estás como viviendo un antes y un después en cuanto a tu mente es como que ya ni te vas a reconocer cuando te mires al espejo y vas a decir cómo es cambiado cómo mi vida ha cambiado a través de que cambié mis pensamientos y en cuanto al amor aquí hay una persona que está derrumbada si está derrumbada quiero saber por qué está derrumbada esta persona está derrumbada por tanta lucha me dicen no sé qué significa ser revino perfectamente la torre por favor el mago y el 7 el mago y el 7 es una persona que que es una persona que tiene magia así es verdad sabe tiene tiene mucho como te voy a decir mucha impronta tiene mucha carisma mucho carisma esta persona pero está derrumbado o está cansado o cansada de tanta lucha esta persona si ha luchado mucho y ha tenido que luchar contra circunstancias o trabajar con circunstancias complicadas vamos a decir así complicada porque la torre y el mago que puede hablar inclusive de magias negras de amarres una persona que lucha contra magias que lo quieren derrubar eso básicamente lo que dice esas cuatro cartas literal cuando yo les digo les lío literal dice hay alguien que estaba clarifícame el mago por favor en que cómo se está presentando a calmado quiero saber el mago y la torre gracias nuevamente aparece alguien de lejos viene alguien de lejos o es alguien de lejos que llega o alguien de lejos sí hay alguien de lejos que está como cortando o le cortaron el viaje o le cortaron sus caminos o le cortaron quiero que observen si yo pregunté qué y este es un corte es un no sé cómo se llama nunca me acuerdo cómo se llama es un aparato que utilizan en el campo de cortar todo lo que no corresponde de cortar lo que no quieren que esté en este caso está esta energía habla que la torre es una energía que o hay alguien que trata de cortar los caminos de esta persona que aparece en tu lectura puede ser tú si puede ser para ti por eso es que tú estás con tantos pensamientos negativos o puede ser esta otra persona que te digo que aparece con muchas ganas con esta persona que aparece con muchas ganas de encontrarse contigo o de tener un vínculo contigo cancelar algo que tenía pendiente está cancelando cosas pendientes pero le resulta muy complicado el avance si el avance se le complica aquí vamos a preguntar por qué se le complica es como que tiene todas las buenas intenciones contigo si eres en lo romántico si tiene todas las buenas intenciones pero como que no logra no logra el vínculo o no logra conectar con lo que ustedes tienen quiero saber cuáles son las intenciones de esta persona intenciones por sabor con el vínculo el carro como te dije quiere avanzar quiere avanzar hacia ti obtiene tú sabrás cómo lo aplicas en tu realidad si hay una persona que quiere avanzar hacia ti es el carro la conquista el avance la el encontrarse la reconciliación es todo aquello que deja atrás deja atrás todo lo que no le interesa sinceramente esta persona está yo creo que esta persona es la persona que está involucrada con este siete de espadas una persona que trata de no demostrar es una persona que no demuestra su vulnerabilidad que no me salía la palabra así no demuestra está como escondido o escondida mira la carta de los amantes esta persona si tú tenías alguna duda las intenciones de esta persona son tener algo concreto contigo si no es el lado romántico o si tú no tienes pareja o no tienes a nadie en este instante bueno prepárate sí prepárate porque la carta del mundo y la carta del carro y la carta de los amantes habla justamente de un reencuentro con alguien lamento decir pero con alguien del pasado un reencuentro con alguien del pasado yo sé que ustedes no quieren pero a veces quedan cosas pendientes y hay que decirla así porque el rey de espadas habla justamente de eso vuelve a hablar de una espera yo quiero saber qué decisión vas a tomar tú con respecto a estar a este tema tú estás en la templanza miren esta templanza lo que esto estás ahí esperando que las cosas se den que las cosas se amolden tranquilo espera tú estás ahí como diciendo bueno sea lo que sea voy a ocuparme de mi sanidad ocuparme de mi proyecto más que nada de salud si voy a ocuparme y sea la persona que sea va a llegar en el momento que tenga que llegar estás muy ocupado ocupada en tu propia salud física y mental si no te estoy dando muchos datos entiendo pero es lo que está saltando aquí quiero saber por favor el 6 de copas háblame del 6 de copas el descontento el descontento la familia y la pobreza madre mía no me había salido nunca esta carta así de la pobreza el descontento la pobreza y la familia tú sabrás aplicar esto a tu realidad si es la son palabras que yo simplemente saco para que tú puedas encaminarte en la cuestión la familia obviamente que es eso si se trata de alguien que tú tienes un gran amor y también una gran desilusión y la pobreza eso sí quiero preguntar qué es porque es un descontento con la pobreza por favor la pobreza puede tratarse de esas cuestiones del pensamiento negativo que cuando tú vibras si la escasez si tienes esa sensación de vibrar desde la escasez cuando esta persona o eres tú o es la persona así yo no estoy porque mezclé mucha energía acá pero si eres tú ser divino por favor no vibres desde la carencia desde la necesidad si no trata de trata intenta poco a poco de ir cambiando tus pensamientos desde lo que yo ya soy yo ya te expliqué tú eres un ser divino con un potencial impresionante y tú puedes crear tu propio destino desde tu poder sí desde tu dios interno desde tu ser divino volviendo al tema romántico voy a preguntar qué va a pasar con tu tema romántico con excesa y de copas futuro por favor futuro bueno te veo súper encaprichado ahí súper como ignorando como ignorando ahí no bueno te vas a poner si vas a poner si vas a poner te tengo el erofante tengo las de pentáculos es como que tú quieres el rey de copas divinos y tú amas tú amas mucho a esta persona pero te vas a poner así como como muy a la defensiva tú quieres tomarte tu tiempo si el erofante tú quieres tomarte tu tiempo y mira y cómo estás como encaprichado encaprichada probablemente estás en búsqueda de una nueva vida así de un nuevo amor o de una nueva circunstancia que te hagan disfrutar más de la vida probablemente lo vas a hacer con la templanza lo vas a lograr con paciencia no es algo que te va a pasar de golpes al divino quiero que lo entiendas porque vienes trabajando pero es un trabajo como más lento vas a sanar lo que tengas que estar sanando no te olvides que tu carta principal era la sanidad si vas a estar sanando si quieres hacer un cambio que te tiene muy descontento en cuanto a la pobreza y la familia es hora de que cambies tu camino sí porque te acuerdas del carro que está abajo bueno el carro habla de avanzar pero avanzar hacia aquello que tú nunca hiciste si no es por el mismo camino es por otro camino tengo géminis aquí que habla de indecisiones de caminos si tú tienes que buscar la forma de encontrar un camino que te sea completamente nuevo ese es el camino según el tarot tú toma la decisión que tú quieras pero según estas cartas el camino sería uno nuevo si un camino nuevo un camino que tú ya todavía no has recorrido por ese lado con el erofante con el rey de copas con el paje de espadas con la lucha y con las decisiones bien tomadas tú vas a llegar a la templanza vamos a ver qué te espera bajo el mazo cuatro de espadas espera mucho descanso si es una persona que está logrando dormir a pesar de que está 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 controlando sus pensamientos y está logrando dormir porque estás llena de flores las flores acá están dándote esa energía tan bonita en el descanso en en lo que estás buscando sí es que vienes peleando con mucho el colgado las cosas paradas y los conflictos madre mía ser divino los conflictos y nuevamente te sale el siete de espadas que es la primera carta que salió aquí donde está el siete de espadas esta carta es esta quiero que las observes esta persona tiene como una y una cómo se llama esto déjenme en el comentario que no me acuerdo como una hay no me sale con una careta y mira siempre para atrás y está haciendo o dos cosas o una estrategia para salir de este conflicto estás como planificando tu mente estás como organizando te mentalmente que es lo que estás haciendo o hay alguien o tú mismo que te estás auto boicoteando estás encerrando en ti mismo y ahí no está bueno no está bueno porque te estás negando a ver realidades por miedo quizá o por sencillamente por por no por no no saber qué caminos tomar pero eso es muy simple busca busca en la naturaleza busca con meditaciones busca coloca música tele que te le ven sí y comienza a trabajar con trabajar con sus pensamientos básicamente esta lectura está en decirte por favor sardivino tú eres un gran poder un gran sardivino y depende de ti que tu corte es con esa pensamiento negativo con esas cuestiones tanto en lo romántico como en lo laboral porque lamentablemente tu carta se vuelve a repetir al final de la lectura el siete de espadas habla de mentiras y habla de mentirse a sí mismo yo no te puedo disfrazar lo que el talón está diciendo que te diga la claridad me vuelven a decir que necesitas claridad mental número 19 las ilusiones de tu mente pueden hacerse realidad en lo positivo y en lo negativo pregúntate sardivino qué es lo que quieres crear cuál es tu sueño y conéctate con la claridad de lo que quieres y deja de repetir que no lo sabes hacer o que no lo vas a poder lograr la información ya está en ti no te olvides la claridad genera realidades repito la claridad mental genera realidades muy bien voy a tomar sólo un consejo y basar otras lecturas pero tu lectura ya de por sí fue muy profunda espero que tomes en cuenta mientras retiro un esperamos que venga un consejo te comento que tengo el instagram madre mía es lo que sale tengo mi instagram bajo la descripción para que me sigas ahí me vas a conocer mi vida real si mi vida personal dicho ahí no es condonada no es cuando mi nombre no es condonada yo soy medio de naturaleza medio de nacimiento tengo dos canales tengo una edad ya propicia y entrenada por la vida para poder estar frente a ti aquí y darte los consejos que conozco porque los divino en carne propia así en sígueme por instagram y otra cosa que te quería comentar es que tengo encargada por decir así el canal de tarot sol 365 días que es el canal de mi hija para hacer lecturas privadas en mi nombre si ella es la encargada de hacer mira el consejo identifica los miedos relacionados con la salud todos aquellos miedos que tú tienes se acuerda que tu carta del principio era una víbora que tiene que ver con la salud todos aquellos miedos que tenga que ver con la alimentación con con temas de alimentación son los que a ti hoy te están diciendo dice lección de hoy pregúntate si tienes miedo de sanarte hay que fuerte hay mucha gente que tiene miedo de sanarse porque porque ha vivido toda la vida con un problema de salud y está tan acostumbrada y tu mente está tan acostumbrado a estar con esa enfermedad que tú no logras ser divino salir desde ahí te preguntas ahora mismo si tienes miedo de sanarte tu mente consciente quizás diga que no porque esa es la respuesta lógica pero esta pregunta va dirigida a esa parte profunda de tu ser a ese yo espiritual que puede haber desarrollado miedos sobre la sanación tu objetivo del día de hoy es explorar si tienes razones arraigadas para querer posponerla es que la mente es traicionera la mente trata de sobrevivir y cuando si tú estás siempre diciendo vamos a poner un ejemplo yo siempre me hacen a mí siempre me hace mal la comida cuando como tal cosa y siempre lo repites a mí me cae mal la comida a mí la manzana me cae mal es un ejemplo es hipotético entonces la mente tuya está programada para que cuando tú comas la manzana tú tengas indigestión entonces tú tienes que pelear con esa creencia arraigada con esa creencia limitante y decirle a la mente que a partir de ahora la manzana te hace bien es un ejemplo tú lo aplicas a tu realidad tú tienes que educar a tu mente o reeducar a tu mente de algo que viene de la infancia que está relacionado con la alimentación y con tu salud ahora sí namasté